El Ipli considera que para hablar de prevención en el tema de adicciones, tiene que hacerlo de una manera inespecífica. Lejos de ser la ludopatía estrictamente el tema de lo que hay que hablar, a pesar de ser el Ipli, debe trabajar con el medio de la comunidad para ver las otras problemáticas adictivas que existen y que preocupan a toda la comunidad y que preocupan en realidad no solo la comunidad de Iguazú, que preocupan a todo nuestro país y ocupan a todos los países del mundo, ¿no es cierto? Entonces comenzamos con esta disertación hoy aquí, donde hablamos de adicciones del siglo XXI, donde no solamente hablamos de las que ya conocemos todos, porque todos somos del XXI, obviamente, que tienen que ver con las sustancias, no solamente las llamadas drogas ilegales, sino también el alcohol y el tabaco, sino también otras adicciones que son las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales porque alteran la conducta aunque no tengan la ingesta de ninguna sustancia. ¡Gracias!